¡Wow! ¿Dónde compraste esas deliciosas nieves, Laura? ¿Te gustaron, Salvador? ¡Te las recomiendo! Las compré en Fruta Ice Cream. Ellos tienen una gran variedad de sabores para sus nieves y paletas, todos hechos con frutas naturales y frescas. Han estado en el negocio durante una década y se destacan por su calidad. Puedes visitarlos en sus diferentes localidades, en Santa Rosa y Petaluma, California. Además de nieves y paletas, también ofrecen aguas frescas, biónicos, mangonadas, piñas locas, tostilocos, cocteles de frutas, banana split, smoothies y muchos más. Visítalos en Rincón Valley, Piney Road, Marlowe, McDowell, Boulevard y Stony Point Road. Refresca tus días con el sabor y la calidad de Fruta Ice Cream. La excelencia en sabor y calidad.